Hola a todos, bienvenidos un día más a Random Life Eh, no sé, no sé qué cojones le pasa a mi pelo, ¿vale? Eh, me he levantado así hoy Mmm, yo qué sé Me he dado cuenta de que hace ya bastante que no subo un vídeo de Roblox Ya sé que todo el mundo se mete con Roblox Es un juego para niños pequeños, eh, muy chorra Por eso me gusta, porque es una mierda Así que iba a grabar Roblox, eh, pero me he dado cuenta de que tengo como 15 vídeos grabados de hace meses Es tan antiguo este vídeo, que cuando lo grabé iba en manga larga Y lo grabé con webcam Ni siquiera tenía esta cámara Mierdas antiguas que debería haber subido hace 6 meses, pero subo ahora porque soy un desastre Para el vídeo de hoy lo que hicimos fue probar shooters de Roblox Hay muchísimos, de muchas formas diferentes ¿Cuál de ellos es el mejor? No sé Hoy lo veremos Y para los que os da vergüenza ajena que suba Roblox Pensad que por lo menos no es Free Fire Chicos, ¿cómo se llamaba el juego de Roblox de disparar? Arsenal, ¿no era Arsenal? Hay un huevo, hay un montonazo Chicos, en este juego suelo que reventamos putas cabezas Ah, el Krunker No, 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 Roblox Ni idea, tío Yo creo que es Arsenal, la gente dice Arsenal Buah, hay 55.000 personas jugando ahora mismo, tío Me jodas Struzit también me suena, pero ese era la que era una copia de Fonite A ver si también lo he subido aquí Loco, asesinato sillas Hay un juego que se llama así Gente que sabe de Roblox, ¿me queréis explicar cómo funciona esto? Me he metido Estoy en una lobby que sabe un tío muy malo y gente disparándose de fondo que flipas de alto, además ¿Cómo le bajo el volumen a esto, tío? Ah, sí, aquí Carácter Me voy a poner una woman No sé que estoy tuneando si no tengo nada Vale, hay una tienda Ah, pero mira, vale Las cosas se pueden comprar como una tienda de Fonite Bueno, chicos, le doy a deploy Hostia, vaya sensibilidad, hermano Hostia, voting Como en el caso de Uti Casa segura, salto Oye, ¿cómo jugamos aquí en la misma nosotros? Eh... Pues nos metemos tu partida, ¿no? ¿Qué cojones? Me ha sacado la lobby No me estoy intentando de nada Oh, los contratos tan guapos, tío Supongo que te darán cosas Sí, mira, te dan monedas del juego Ahora entiendo porque hay niños muy, muy viciados a esta mierda, ¿eh? Pero hay juegos que están... Yo he visto juegos que están mucho más cebados, ¿eh? De shooter Vale Pero... ¿Programos jugar o qué? Tengo un sniper y no tengo otro arma A ver, me voy a meter yo también Espera ¡Espera, cabrón! ¿Pero qué puedes hacer? Hostia, deforme Hermano, me estoy follando a esta gente No saben jugar al puto juego, hermano Me estoy follando He todo motivado Ni de coña El que va primero lleva 200 veces más puntos que yo No entiendo las armas, tío No entiendo nada Pero me lo ha estado guapo, ¿eh? Fuera de la coña ¿Por qué me desinterro cuando me matan? Ah, coño Veo a Raven Payaringa ¡Hermano! Me están pulverizando, tío Tío, ¿cómo me matan de un tiro siempre? Llevo atas con el mismo arma Ahora Hay un arma que no puede apuntar ¡Oh! Me da igual Le acabo de hacer un nosecob head Yo da un tío ¡Guala, chaval! Soy un putísimo amo, ¿no? Muerto Corvette, Corvette Mira, voy a ganar el Dykes ¡Qué pesado, tío! Mira, si le da a deploy Te deja el esquí equipo Me traes tú en el equipo azul y ya está Bueno, roba lo vaya Raya, hermano Eso era un sonido de Windows Como nos hemos matado No entiendo No entiendo nada De lo que está pasando Venga, pues chúpame la polla, gilipollas No estáis en... Venga, chúpame la tú también Yo no soy la mía, ¿eh? Estoy rey Yo me cambio la esquí, por cierto ¿Cómo es? Tengo aimbot, hermano Siempre están en la misma partida Crack y de los mastodontes ¿En serio? ¿Y dónde están matías? Y... Y robalos Aquí no Yo estoy... Yo estoy pesteando Va a sacar el juego Y ya no hay... Otra vez me ha echado Vale, vamos morir Me tiene que apuñar Me tiene que apuñar Me tiene que apuñar Me tiene que apuñar Toma Ah, fuck Dios no Me va fatal esto Toma Ah, fuck ¿Por qué suena efecto de sonido Cuando me mata a la gente? Fuera ¿Dónde vas tú, amigo? Que activas suicidas Para que no te mates No te preocupes, bro Yo te pillo en el aire Dale a la G, tío Sí, sí, sí Dale a la escapa un PC Hostia, qué guapo ¿Y cómo me lo quito? ¿Cómo paro? No se quita ¿Cómo paro? Me acabo de hacer cuatro kills seguidas ¿Cómo he quedado? No te vas a hacer tonto, tío He quedado... He quedado... He bajado a quinto puesto Iba a cuarto, tío Baila por dice Con todos los puertos Mierda Vale, elegimos Este equipo azul Y ya está, ¿no? Y a la página principal De Roblox Y dale a unirte a Miguel Y ya tengo Nuestra sala Solo me puedo meter Al rojo, tío Headshot Hostia, robarlo Me lo voy a parar Ah, fuck He muerto Me mate pringao Hay un tío volando Hay un tío volando Hay un tío volando Me estoy mareando No entiendo nada Hay un tío volando Tío, qué cheta La peña ha metido Vi que mira Qué pistolito más chica tengo A tu puta casa Gilipollas He matado a uno Otro para tu casa Pero parado en granada Era una granada Hermano, salgo volando, tío What the fuck is going on? Esta es la escopeta Toma, chupame la polla Tú también, venga ¿Este quién es? Pero, ¿por qué me...? Joder, qué bueno soy Sí, claro Te quiero decir Cuando mata a alguien Y le bailas instantáneo El que te mate baila Toma, chupamela ¿Tú quieres un poquito de esto? Dios, me estás haciendo focus, tío Porque De verdad Oh yeah, baby Oh yeah, baby Oh yeah Chupamela Oye, que te quedas sin balas, tío Llego a un punto de que te quedas sin balas Pero si sube de arma, ¿no? ¿Qué suena? ¿Qué? ¿Lo he escuchado? ¿Sueno yo? ¿Lo he escuchado? Sí, tú sí Sí, yo lo he escuchado también ¿Qué cojones? ¿Quién le pasa a ese? ¿Quién se ha puesto...? ¿Cómo? Es imposible Es este tío ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, mira, mira Gile Oye, ¿se puede apuntar con toda la arma O es que yo no puedo apuntar? ¿Sabes lo que quiero decir? Yo es que no puedo apuntar con las armas Solo con los sniper Ah, no, tiene que tener mirilla Joder, me estoy cebando Que flipas Joder, me lo ha dicho la gente en el chat Counterblocks Lo mejor que ese juego existe Yo me cañaría Ah, he quedado Cuarto Y robado lo quinto Joder Es que es esto raro, tío Hostia Todo esto, hermano Vamos a ver, ¿de qué va? Oye, ¿por qué se ve este juego tan bien? Hermano, ¿quién? ¿Quién ha hecho esta... No entiendo nada Está muy guapo He muerto y me ha mandado la lobby otra vez Ya, se lo puedo jugar una vida No me he encontrado un enemigo todavía Está ahí arriba de su puta Me mata Hijo de la gran... Una ventanita de mierda ¿Será cobarde? Cabrón Y la gente pone a ti, ¿sabes? No ¿Quién me lo estoy pasando? Guau, es súper divertido, chicos Me voy a cagar encima ¿Esto qué es? No quiero decir el nombre todavía Por si acaso ¡Ay! Hostia, qué susto me ha dado Vamos a ver, gente ¿Esto qué es? ¿Por qué suena tan alto? Deploy ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Por qué se ha cerrado? Ah, porque le he dado antes 25 veces, es verdad Se va a hacer el juego otra vez Porque ha abierto otro Porque este es el tío muerto ¿Tienen torretas? Oye, este modo está guapo Vale, pero Pero, tío Chicos, este modo es una pedazo de mierda Ah, que matas de un tiro Ahora tiene sentido Vale, vale I'm gonna kick somebody's ass so strong They're gonna think they're gay Toma Oh Oh, yeah Se me ha cerrado Me lo estaba pasando muy bien Oh, yeah Oh, yeah